Tras haber recibido el alta médica luego de superar el COVID-19, el alcalde de Guanare, Oscar Novoa, hizo entrega de un nuevo lote de uniformes dirigidos al personal obrero del municipio. Los obreros del aseo urbano, los obreros del servicio público, de vialidad, de planta, de la alcaldía, que bueno, entregan todo, todo por nuestro municipio. Desde tempranas horas salen con su palita, con su cepillo, con su guadaña, a enaltecer a nuestro gentilicio, a seguir manteniendo a Guanare como una de las ciudades más limpias de Venezuela. Esto lo hemos establecido, fue creado, fue promovido gracias a Rafael Calles en su oportunidad como alcalde de este municipio y nosotros le hemos mantenido ese legado de calle en Guanare. Que Guanare siga siendo una de las ciudades más limpias de Venezuela y eso se lo agradecemos a los hombres y mujeres trabajadores de esta importante alcaldía de la capital portuguesa. Hoy le estamos haciendo entrega de pantalones, de jeans, de franelas, de botas, de ponchos, de todos los materiales necesarios para que ellos puedan prestar un servicio apto y también puedan ellos cuidarse. Entonces, más de 500 hombres y mujeres se ha hecho una inversión importante, más de 15 mil millones de bolívares hemos hecho para nuestros seres humanos, para esos hombres y esas mujeres que lo dan todo y que lo van a seguir dando todo por Guanare. Además de los uniformes de trabajo, los obreros están siendo beneficiados con combos de alimentos mensuales, así como con el reembolso por concepto de compra de medicamentos con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.